Damos gracias a Dios por este hermoso privilegio que nos concede en esta hora estando juntos alamando y glorificando al que vive por los siglos de los siglos, amén Vamos a darle gloria a nuestro Señor Jesucristo con esta bella alabanza todos juntos cantemos en esta hora si usted lo conoce Jesucristo con esta bella Por el día que me has dado mi Dios, por el aire y el sol porque distra mi alma la unción y no me voy a alabar Gracias Señor Señor por la paz que me das Gracias Señor por la paz Por el día que me has dado mi Dios, por el aire y el sol Por el aire y el sol Por tu libertad, por el aire y el sol Por el aire y el sol Por el aire y el sol La luz y el sol La luz y las estrellas mi Dios, por el aire y el sol 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 ¡Gracias!